El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos ¿Cómo contemplaríamos hoy los distintos momentos de Jesús a veces con los pequeños grupos que se reunían con sus discípulos con grupos pequeños de gentes pero también con grandes multitudes? Seguro que las pláticas las conversaciones de Jesús con sus discípulos o con los pequeños grupos aquellos seguidores de Jesús pues debieron ser muy amenas atractivas de tal manera que pues les seguían les agradaba escucharlo y es que su plática de Jesús su enseñanza era siempre muy distinta a lo que todos habían aprendido de los escribas y fariseos Jesús les hablaba del reino ¿Sí? el reino como un estado de paz de gozo de alegría les hablaba de fiesta de alegría cuando ni siquiera les exigía el ayuno le reclamaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo pueden ayunar hombres si está el novio con ellos? Los amigos del novio no ayunan les quitaba esa carga de decir tienen que ayunar ¿Cómo veían ellos que curaba a los enfermos aunque fuera sábado? Y les decía el hijo del hombre también es dueño del sábado la ley se hizo para el hombre el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado les hacía sentir libres de la ley también cuando hacía los milagros y comieron panes como contemplaban a Jesús también ante una gran multitud todos esos encuentros de Jesús eran siempre muy confortantes aunque también a veces había mucha exigencia una exigencia muy radical de Jesús de tal manera que cuando él anunciaba esta radicalidad muchos se alejaban de él tanto que tuvo que preguntar a sus apóstoles ¿ustedes también quieren dejarme? y Pedro contestó Señor ¿a quién iremos? sólo tú tienes palabras de vida eterna cuando llega Jesús a Jerusalén a Belén a su tierra a Nazaret ahí también comenzó a enseñar como había pasado en otro momento aquel pasaje del profeta Isaías que le pidieron a Jesús que él hiciera la lectura y que dieran también el mensaje leyó aquel pasaje que decía el Espíritu del Señor está sobre mí y al terminar la lectura dice hoy se ha cumplido este pasaje del Evangelio y los ojos de todos los que estaban ahí estaban atentos pero llega hoy a su ciudad y comienza ahí en la sinagoga también a enseñar los de ahí de su pueblo de su patria lo primero que hacen es ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? no es aceptado no es reconocido porque no es una persona que ha estudiado una persona instruida no tiene un título para todos ellos Jesús no tiene un título de haber aprendido ¿dónde estudió? ¿pretenden conocerlo? ¿sí? ¿de dónde le vienen esos poderes para hacer milagros que no lo conocemos? si pretendían conocerle diciendo es el hijo de José es el hijo de María viven entre nosotros sus hermanos entonces ¿de dónde le viene a este tanto? y aquí la actitud de Jesús ante ellos dice fue de extrañeza le extrañó a Jesús la incredulidad ¿cómo estos no creen? cuando nosotros en nuestra vida ordinaria no queremos aceptar a las personas que o se han preparado en alguna profesión de nuestro mismo pueblo y nos vamos mejor a buscar en otro lugar sean maestros sean médicos sean lo que sea nos vamos mejor a buscar a otro lugar a veces decimos que que somos malinchistas creo ¿verdad? dice porque no aceptan lo suyo y se van a buscar otro en la escuela no mandan a sus niños en sus pueblos porque se van a la otra donde es dicen es mejor y les dicen es que estos son malinchistas se van a buscar lo que no es suyo teniendo aquí muy buen maestro muy buen doctor se van a buscar otros a otros lados teniendo ahí a Jesús no le aceptaban y por eso Jesús se extrañó de que no creyeran en él aun cuando veían los milagros eso si lo reconocían decían de donde le viene tanta sabiduría reconocen que tiene tanta sabiduría de donde le viene el poder para hacer milagros reconocen que tiene poder para hacer milagros pero no es aceptado queridos hermanos cuantas veces nos habrá sucedido lo mismo saber saber quien es Jesús reconocer el poder de Jesús saber que no hay nadie más grande que él que no hay nadie más poderoso que él que no hay nadie más santo que él saber que es Dios mismo que vive entre nosotros pero dudar de él cuantas veces nos pasará eso ya sabemos quien es pero dudamos por ello Jesús siempre les echó en cara a su incredulidad por Jerusalén lloró Jesús porque no quisieron creer a pesar de que vieron tanto tanta acción de Jesús en su palabra y en sus milagros dice Jesús de Jerusalén 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 que matas y apedreas los profetas cuantas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus pollitos pero tú no has querido igualmente queridos hermanos a nosotros nos reúne tantas y tantas veces nos llama tantas veces nos habla tantas veces pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de responder siempre al llamado que nos hace de estar ahí con todas nuestras limitaciones sabiendo que no hemos podido salir de alguna situación de nuestra vida que aunque hay esfuerzo humano y no podemos y no podemos dice Jesús en el evangelio el que persevere hasta el fin se salvará el que no deje de caminar el que sabe que incluso con algunas acciones ofende a Dios pero no quiere hacerlo no quiere ofender a Dios sin embargo pues lo lo sabe que lo hace pero se levanta otra vez y otra vez se vuelve a levantar y se vuelve a caer y se vuelve a levantar perseverar caminar siempre adelante nunca quedarnos ahí pues Dios nos llenará de su gracia siempre no dudemos los de su pueblo no lo aceptaron ya nos dirá después que mejor los de otros lugares lo aceptan menos los de su patria nadie es profeta en su tierra pidamos al señor que nos conceda la gracia de aceptarle siempre nuestra vida aunque a veces no entendamos bien el actuar de Dios que así sea gracias